No, Dios mío, ya todo se nos está terminando y ya nada de dinero tenemos, si es el que no haya trabajo, ya me desesperes, porque, no hombre, qué feo es estar así uno deseando algo, que, ay no, ojalá y él traiga buenas noticias, porque si no, yo ya decidí, yo me voy a ir a rebuscar, ya él, yo él sabe que nunca lo he dejado sol y yo, aunque sea lavar o algo puedo ir, pues, que me paguen unos 5 dólares por lavar ropa, ya tenemos para comprar la cena o comprar cualquier cosita, y él nunca viene, hombre, ay no, No, que se haya dado trabajo, para que esta desesperación se le quiten, madre, ay, de todos modos tengo que estar en la frente, nomás venga el dinero, y el que no haya dado trabajo me voy yo, pues, ay, mi amor, Mire, que pensamos, estaba aquí, aquí he estado yo, mire, ay, por qué no viene, y yo, mire, yo encontré a trabajar, Nada, no, es que yo soy salado para el trabajo, Pues, mire, mi amor, yo ya decidí, y eso lo estaba esperando, que, si me deja ir, usted me ha trabajado, A todos modos, no hay de otra anda, ojo, pues, sí, porque yo, mira, quiero ir allí a ver, ya con baja queda, ni a Camila, ella no paga, porque le lavan, y a ver, ni a quién, mira, vaya a ver, Yo nunca se ha lavado a esta gente, de aquí, Va, a ver, tal vez tiene suerte, porque, mire, yo, pues, nadie me quiso dar trabajo, no vaya, nada, Pues, sí, eso, dije, yo, bueno, si usted me da permiso, yo me voy a ir a trabajar, porque, mire, ya, la azúcar, todo, se nos va a acabar, mire, luego, ya, cada vez se quedan, y así, ya no es posible, que no nos vamos a quedar sin nada, Ah, vaya usted, todo el mundo, Ah, pues, yo voy a ir, y ya voy a venir, Vaya, con cuidado, entonces, Ay, pucha, perro, está así, sin trabajo, Vaya, hoy sí, vamos a ver, esto tiene que funcionar, porque ya que aquí, así de palabra, la gente no quiere, pues, es que hoy la venta, qué mala, hasta, y ahí está ese cobrador que viene ahí en esa moto, y la verdad que ya me afligí, tengo que mandar a, pues, sí, a alguien que me vaya a vender, aunque sea, los dulces, bombones, galletas, un dinerito extra, tiene que venir aquí, porque ya no me sale lo de la cuota para los vendedores, Dios mío, ya me afligí, y esta gente que no quiere trabajar, bueno, pero aquí con el rotulito, sí, no creo que más de alguien se tiene que animar, vamos a ir a pegar allá afuera, ojalá que también venga alguna gente, pues, que sea buena persona, porque en esto se arriesga uno, que vaya a mandar yo a mi venta, y a la hora, no me traigan nada, que vengan ahí con el cuento que lo han robado, bueno, yo creo que aquí, no, aquí queda bueno, porque ahí pasan y lo miran de allá, ay, no te vayas a caer de aquí, ya voy a conseguir otro tiro, el más grueso, para pegar, y lo miran de allá, ay, no te vayas a caer de aquí, ya voy a conseguir otro tiro, el más grueso, Buenas, buenas, ¿qué haría? Mire, la molestia, yo venía por el cartelito que ha puesto ahí, que necesita emplear. Ay, si viera usted, por Dios, llevo días buscando una. Ay, yo lo quiero, mire, a ver si me puede dar, sí. Vaya, pero está dispuesta ahí, porque la venta es, no es estar aquí, va, sino que ir allí, ambulante, así a venderme. No, no, no importa, yo lo que sea. En la mañana, la puedo mandar a vender dulces, en la tarde, pan o gaseosa, que viera que la venta aquí está bien mala, entonces yo necesito pagar dinero. No, no, está bien, si usted me da el trabajito, yo con gusto. Vale, pero segura, ¿verdad? Sí, solo mire, quiero que me vea un favor, si me espera un ratito, porque sería de vender ya desde ahorita. Ah, si yo ahorita, si usted me dice, ya, ya, tengo ahí listo ya para mandarla ahorita con los dulces. Ah, pues, ah, pues eso quiero decirle, solo irle a decir a mi esposo que voy a trabajar, porque me voy a preocupar que Javier aún de mi hijo. Pero segura que va a regresar. Sí, solo voy a ir a decirle, nomás a decirle, mira, ya trabajo y vengo a trabajar. Sí, porque si viene otra, hay otro, pues, porque sea mujer o hombre, y este, pues sí, si vienen a buscar el trabajo y yo le digo que no, y usted ya la hora, ¿no viene? No, 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 por favor, espéreme, yo nomás voy y regreso y usted me explica. Va, va, voy a confiar en usted entonces. Sí, ya voy a venir. ¿Va y regresa? Sí, sí. Sí, sí. No, 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 mire, porque este, mejor no nos vemos ahí arriba en la casa sola, pues. Sí, yo digo que ahí hay menos problemas, es más solo. Sí, ahí entonces. Vaya, pues, yo llego más rato ahí. Sí, no, no, ¿cómo va a creer que no voy a llegar? Yo sí. Y no vaya a creer que no. No, ¿cómo va a creer que la voy a dejar ahí, pues? No, pero yo más rato llego así sin falta, oiga. Porque, pues, si yo quiero verla ya, ahí esté, más ratito, sí, nos vemos, mire, pasamos juntos ahí un buen rato. Y, pues, sí, no hay problema ahí. Vaya, pues. Vaya, pero llego usted, no me va a dejar ahí hecho el pasmagote solo. Vaya, pues, vaya, salud. Ay, sí, ya la hice más que esta, mi mujer. Allá abajo, venga. Ay, mi amor. Hola, mi amor. Sí, es que ya vengo. Ay, ¿qué pasó? Que a decirle que ya conseguí trabajo. Ah, vaya, qué bueno. Y ahorita se va a ir. Sí, pues, sí, allí conseguí trabajito en una tienda y ahorita me voy a ir. Ah, vaya, está bueno. Entonces, mi amor, échale gana. Pues, si yo más rato voy a ver si consigo tu trabajito ahí arriba. Pues, ahorita no se preocupe. Tal vez yo consiga y pide mejor la casa. Vaya, vaya, está bien. Vaya, vaya, está bien. Vaya, con cuidado. Sí, así me voy. Écheme suerte. Vaya. Me va a tocar, mamá. Meter más en la área está gaseosa. Bueno. Ay, aquí vengo. Ay, yo dije ya no iba a venir usted. Ay, ay, que me vengo jugando. Qué solazo. Ay, sí. Sí, ya estaba afligida. Yo dije, esta muchacha ya está tardo. No, es que mire, como ella es una señora también. Yo dije que no le había dejado su esposo que trabaja. Ajá, mire, tenemos una gran necesidad. Entonces, él sabe de que no, lo primero que salía. Y mire que, yo es que vino que me olvidaba decirle un detallito. Pues, no sé si usted va a estar dispuesta. Porque, pues, sí, como hay gente que es penosa y todo, le puede dar vergüenza a Dios. Pero, fíjese que yo tenía una idea. Como acuerde que estamos en Navidad. Vaya viene la Navidad. Entonces, para llamar más la atención, así como de los niños y todo, para vender los dulcitos y las galletas. Fíjese que yo tengo por aquí un trajecito. Pero, no sé si usted está dispuesta a ponerlo. No, 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 no. Usted tiene que también... ¿Me va a tener que me quiera? Yo digo que sí, porque es de esos estrés que estiran. Ajá, pues yo te lo pongo, no se preocupen. Ay, vaya, que bueno, sí, me gusta la gente. Ah, se equipa entonces y se lo pone porque ahí tengo listo. Ya no, vaya, está bueno. Me lo voy a preparar yo aquí más. Vaya. Ay, que ya le voy a poner un botecito de estos flores también para que me lo lleve. Y por si hay gente adulta por ahí. mire como me queda, ya vio que le iba a quedar, no le dije que eso es Dab, tiene para todo grosor, los niños cuando me vean, bien bonita, pero mire por aquí voy a dejar la espalda, aquí está lista ya la canastía, si logra vender esto, viene por más, porque entre más venda, más mejor para usted, porque más le pago a usted también, 2 por 5 y ya vienen, y esto, esto sigue hoy como todos, sacaron 3 por 1, 4, estaba ahí, antes eran 5, pero ya no, si no, no vender esto, regrese por pan, si usted quiere por pan y si no más dulce o gaseosa, que aquí hay de todo, ay ya va a ver, ojalá que sí, porque ya va a pasar un cobrador, ay ya vengo, ay ojalá que venda todo, ya casi acabó todos los dulces chiquitos, ve, sí, Dios mío bendito, será ese mi marido que está con esa mujer, no puede bien, él es, si esos zapatos son los de él, no él es, solo esto me faltaba y no creo que me conozca, si yo allá me vi una vitrina, medio, una de la señora y yo no me reconozco. Ay, así está la cosa, pues, pero, mire, así sí me gusta vernos aquí, que tengamos un buen tiempo, pues, sí, porque, no a la tarde, hola, 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 ¿no me quieren comprar dulces? No, a mí de dulce, no, compran, no, no, otra vez, no, no, me mando ganas de dulce, no, pues yo voy a comprar, deme una cora de clores, nada más, ay, deme una galletita de esta, la porra, sí, claro, vaya, bueno, gracias, ya, que le vaya bien, bueno, gracias, bueno, no sea grosero, hombre, si ella ya arreglando su guacalito,